Es tiempo de esperanza Es tiempo de luchar No lo temas de conmigo Con Cristo a nuestro lado Con Cristo podremos al fin cantar El mundo necesita Tus manos y tu voz Tu fuerza y tu alegría Construye Jesucristo Anuncia Jesucristo sin temor Yo construyo mi vida en Cristo Y en Él tengo vida ahí Yo construyo mi vida en Cristo Y en Él tengo vida ahí Edificando en Cristo Firmes en la fe Viviendo un tiempo nuevo Orando con nosotros Unidos y arraigados siempre en Él Si vives en tinieblas Hoy te darás tu luz Camina, vive y lucha Hasta el rato que es la vida Si luzas y te encuentras con Jesús Yo construyo mi vida en Cristo Y en Él tengo vida ahí Yo construyo mi vida en Cristo Y en Él tengo vida ahí Yo construyo mi vida en Cristo Y en Él tengo vida ahí Yo construyo mi vida en Cristo Y en Él tengo vida ahí Yo construyo mi vida en Cristo Y en Él tengo vida ahí Yo construyo mi vida en Cristo Y en Él tengo vida ahí Yo construyo mi vida en Cristo Yo construyo mi vida en Cristo Y en Él tengo vida ahí Gracias.